Con ayuda de esta información podrás encontrar la talla de ropa para niños de una manera más fácil. Ahora te voy a explicar cómo funciona para que puedas aplicarla fácilmente. Como primer momento tenemos la edad, es una columna donde nos indica que va desde los 2 años hasta los 18 años. Ya luego tenemos el tema de la altura. Esto simplemente entonces ya es la altura que cada uno tenga a través de esa edad en la cual se está atravesando. Ya vamos a mirar el contorno de pecho donde se debe tomar con ayuda de una cinta métrica la mitad del pecho. Ahí ya tenemos entonces la medida. Ya vamos a mirar el contorno de cintura. Simplemente entonces con la cinta métrica miramos esa parte de la cintura. Y ya el contorno de cadera donde se nos explica que debe ser 20 centímetros por debajo de la cintura. La chica ubicada en la cadera ya simplemente entonces tomamos todas esas informaciones. Ya lo que hacemos es compararla con la primera columna y ya podríamos sacar la edad y qué talla.